A ver, aquí podemos... Uh, uh, aquí va a haber que... No, no, no. Digo, a lo mejor hay que golpear eso, pero no. Me voy a quitar vida tontamente, no va a ser las... Dios, qué... ¡Hostia! ¡Mi bebé! ¡Bebé! ¿Cómo te va? ¡Oh, ya soy un... un águila, por fin! ¡Mira cómo huelo! A ver, a ver, a ver... ¡Ah, que se estampa! Está gordísimo, eso no puede volar. Tengo un regalo para el oso y el pájaro. ¿Os habéis fijado el efecto de sonido, verdad? Ha hecho directamente... Y ha cagado el pollo. Ha cagado la pieza el pollo. Cago en el pollo. ¡Nueve! Nos falta... La del Jinjo ya tenemos, nos faltan X. Estar arriba del todo. Tiene que estar arriba del todo. No puede no estar arriba del todo. ¡Eh! Alguien ha construido el puente. Lástima que no lo pueda ver, porque voy a... ¡Oh, morir! Solo dos puntos de vida. Podría ser peor. Y puedo volar, así que no... No, 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 no pasa nada. Vuela, pájaro. ¿Te había quedado algún desgraciado? En la última pieza a lo mejor es matar a todos los puñeteros. Ahora voy... Ahora vengo a por ti. No te vayas. El agujero entonces estaría de adorno. O tiene que ver algo con la última pieza. Con la última... Con lo de la vida, quiero decir. ¡No! Bien jugado. ¿Cómo? ¡Hala! ¡Qué desfase! No quería estar aquí. ¿Ya? ¿Vas a... ¿Vas a dejar de jugar en la nieve? Perfecto. Vamos a coger la vida, porque... ¡Mmm! 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 Interesante concepto. ¿Se podrá matar a los muñecos de nieve con invencibilidad? ¡Dios! A ver, a ver. He vuelto. ¡No, no puedo! De hecho, me quita hasta la invencibilidad. Eres muy tonto, tú. Eres muy tonto. Pero en el fondo te quiero. Voy... Voy abajo a por... No, 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 no te rías. No te rías que te estoy vigilando. Voy a coger a notas musicales, ya que estoy. Y no me vas a atacar. Porque no... Un momento. Solo por si acaso, ¿eh? No te muevas. No, un momento. Fallo, fallo mío, fallo mío. A ver, tienes una cosa en el sombrero. No me deja atacar. No, no puedo. Te has librado esta vez. Ahora vuelvo. No, no tires cosas. No hay necesidad ninguna de tirar cosas. Me parece esto una falta de respeto importantísimo. Eso casi me da. Se me ha gastado el fuste de andar. Escurre en Navidad. Es difícil. La ardilla. La ardilla está encerrada. Ahora iremos. No seáis ansiavivas. Que no tengo... No puedo estar en siete sitios a la vez todavía. Hostia, creo que el panal se ha roto. Hostia, está jodido el panal. Luego voy. Primero, tú y toda tu estirpe... Debe ser aniquilada. ¿Cómo sabía que iba a subir? Ha tirado antes de... Ha tirado la bola antes de que yo suba. Es ridículo. No, 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 eso está cerca. El último tonto este me va a gastar todas las plumas como los otros. Ahí no es... Ahí no sé eso a cuento de qué ha venido. Pero yo no estaba apuntando ahí. Por Dios, dale bien. No, gracias. No, era el último. Pero voy a aterrizar como las personas. Paso de gastar más plumas que escasean. Te voy a encontrar más plumas luego. Me han dado plumas en todas las estaciones que no podía utilizar el vuelo. Y ahora me están dando una mierda pincha en un palo. Mereció la pena. A ver. La última pieza es la del hueco. No puede ser. No, 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 no lo spoileir de todas formas. Quiero descubrirlo yo. Y sabéis que aunque me lo spoileéis voy a golismear todo de todas formas. Necesito las... Necesito las notas musicales también. Así que... No, no, no va a ir... Esto no va a ser más rápido. No, no va a ir... Uh, que cerca es todo eso. A ver. Esto... Ajá, ajá. Escondiendo ahí camponcas, eh. Y había otro por ahí en alguna parte, ya no me acuerdo... Cómo subo ahora. A ver, creo que lo tengo. No, no se puede agarrar uno ahí. Me estoy matando poco a poco He tenido que dejarme más vidas por ahí Ah, es más, esto está aquí Vale, ya está Voy a subir como las personas normales Personas normales quiero decir evidentemente A lomos de Kazooie Porque me he quedado sin plumas ya, prácticamente Espero que me den plumas Tenía plumas el Incamboncan en su casa Pero ya las he cogido Creo que cuando lo tenía lleno, o sea que las he desperdiciado Lo cual es bueno Y seguro que aún hay que matar a algún otro muñeco de nieve Seguro que lo han puesto además al final del todo En la puerta o algo, para joder Que no puedas pasar Lo estoy viendo ya Por ahí, por ahí, nunca me acuerdo Hostia, espérate Eh, la casa no se ha hundido Aunque está cerrada Han cerrado la casa Oh, 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 oh Eso es lo que estaba buscando A ver Esto es complicado Porque aquí te escurres Tengo que intentar entrar de todas formas Pero Esperaba que esto se hundiera en el invierno O algo así Y sea un ciclo sin fin todo Bien Voy a intentar abrir la puerta Aunque probablemente rompa esto No, no se puede abrir Vale El puente este no me inspira mucha confianza Ahora que está congelado Oh, si salto, si salto gano otra acción A ver Tú me vas a abrir Desagradecido Ja, ja, ja La ventana estaba para algo Y esa ventana de arriba se tiene que pasar volando o algo Turun, 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 turun Vengo a ro... ¿Desde cuándo? Mmm, nueces No sabía que tenía... Pareja Pareja ¿Molesto? No El poder de la hibernación es demasiado grande A ver Sal de la silla Voy a coger las plumas rojas Porque son demasiado apetecibles Las necesito En este nivel Los huevos no Porque por mucho que le tiramos al agujero El agujero no se inmuta Me pregunto si por la ventana de arriba Habría algo Pero No voy a gastar apuesta Para comprobar eso La vida gratis La agradezco Si De repente tenía Y Y Con seis Nueces Comen Tienen para todo el invierno Proteínas Y grasas La La Los dos Con seis Si se ha comido como 700 En primavera Plataformas Sobre hielo No Gracias No tenían suficiente Con un nivel de hielo Que han puesto dos Los cabrones A ver El nido está abandonado Pero claro Ya me dieron lo que quería Aquí casi me estampo Esperemos Tener las 90 notas Porque si no No sé dónde las voy a buscar Bien Aquí es donde antes La he pringado Así que Coge carrerilla Y No vas a llegar Mira que el hueco Es pequeño Mira que el hueco Para pasar entre medias Es pequeño Pero lo he bordado Eh Tú estás vivo Y por vivo Quiero decir Es un cacho de hielo Que no tienes vida Pero dame Dame vida Uno Y dos Me vale Como me gustaría Subir para arriba Pero es que no tengo plumas Para gastar Tengo Pero no tengo Ya me entendéis Aunque sea un porculo de ver Voy a hacer el plataformeo otra vez Es que Ah no Pero voy a Había una plataforma de vuelo Un poco más alta Que aquí no es Voy a buscar esa plataforma de vuelo Desde ahí Y a lo mejor Sí que llego arriba del todo Y no hace falta Que malgaste Plumas Gastaré unas cuantas Pero no tantas Está ahí No eso es una plataforma de salto ¿Dónde está la plataforma de vuelo? Había otra más elevada Estoy seguro de ello O casi seguro Estar aquí Creo que estaba ahí Con el Nomo feliz Con el elfo Pero esa plataforma Dios No consigo llegar Es ridículo Oh Un momento Un momento Un momento Un momento Hostia Esta plataforma Estaba en verano Y en invierno Y en climavera también Porque me la perdí totalmente Agua Uh Agua no congelada Absolutamente nada Una cantidad de nada Tan abrumadora Que Que debería gritar Debajo de la casa Abandonada No está abandonada Y debajo no hay Es una plataforma de salto Y no hay nada más Debajo Y ahí ahora Ah Si que es una plataforma de vuelo Perfecto Ya decía yo que no estaba loco En este aspecto por lo menos Que había visto yo alguna Tu uso No me importaría coger la vida Para redondear Y a ver Va a haber un muñeco de nieve Por ahí para matar Vamos a no gastar Muchas Logas Que solo tenemos 8 La zona de techo A lo mejor Se han caído las hojas Si tiene que ser La última pieza Si no el plataformero Eso no tendría mucho sentido Y no hay ningún otro Muñeco de nieve Matar a los muñecos de nieve No Es No es una pieza Ah Jerónimo Llega Por Dios Gracias Tú te vas a morir Y me vas a hacer un favor Muy grande Tú me vas a dar esto Estúpidas plantas Como sodio Bien ¿Qué? Esto 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 es inmutable Aquí no pasa Ajaja Está más alto ¿Verdad? No lo estoy flipando Hay más plataformeo Que hacer ¿No? Esperemos Que sí Porque yo quiero Una pieza No me voy a ir de aquí Sin mi pieza Ah no Se han vuelto más grandes Mira que hermosas están Crecen en invierno A quien se le diga Quedan 36 Sí es verdad Son ya las 8 y pico Macho Cómo pasa el tiempo Los niveles se están haciendo Progresivamente Es cada vez más largo Aquí no hay pieza Eh Tú no eres una pieza De hecho no eres nada No se han caído las hojas tampoco Esto ha sido mayormente inútil Y Me faltan 10 O Tres Notas musicales ¿Qué cojones? Eh Ha llegado el momento de confusión del día ¿Ahora qué? Uh Esto es malo Vamos a ver Vamos a ver Piensa 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 Eres un oso Tienes recursos El agujero Es la clave Seguro ¿Eso es una puerta? ¿El que es una puerta? ¿Dentro de aquí? No me digas que había una puerta Y me la he perdido Ya se ve un sitio ligeramente más elevado al máximo No, si será el agujero Pero Ahí no hay nada más No que yo vea Así que nada Parecía un agujero una textura Pero será una textura Lo más seguro Eh Veamos Tendremos que bajar Vale Eh Vámonos A la primavera Supongo Hostia Pero las tres notas Es lo que me fastidia Porque Estoy casi seguro De que he cogido todas las notas En las otras zonas Pero también estoy casi seguro De que he cogido todas las notas aquí Y entonces Tres notas Oh Ya sé Ya sé Dónde van a estar En otoño Algunas de las plantas Que tenían Tres notas Exactamente Seguro que se me acabó la invencibilidad Y dije Ah Ya la cogeré luego Y se me olvidó Esas tienen que ser las tres notas Lo más probable Y Lo primero Volvamos a la primavera No No quería hacer eso Vamos a la primavera Y vamos a Mirar el agujero El agujero ese de los huevos Me voy a acordar Toda mi vida de él A ver Primavera Aquí Madito agujero ¿Quién iba a decir Que iba a ser algo? A ver Hemos Ha pasado un año Y hemos vuelto Está estupendo todo Y las plantas De los huevos Han vuelto ¿A qué he venido? Ah sí Al agujero Eso no se puede Plataformear O sea que a nadar Hostia La musiquilla Otra vez Hey Te han vuelto A dejar encerrado Vamos a suponer Que es el mismo Y lo han vuelto A dejar encerrado De alguna manera Ha pasado un año Nos volvemos a ver Que alguien mueva Esta piedra No me apetece A ver Como no sea El agujero misterioso Ya sí que Ya sí que Ya sí que Estoy perdido Total y absolutamente Desorientado Al máximo Agujero Eh No 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 Va a ser con la abeja La abeja al final Va a servir para Al Literalmente La planta de los huevos Ah ¿A qué? ¿En qué época se abrirá? O sea ¿Una planta de hielo? ¿Existe eso? Vámonos al verano Voy a tener que Voy a tener que viajar En el tiempo One more time O sea Voy a tener que pasar El año entero Bueno Vámonos de viaje temporal Los viajes en el tiempo Son siempre la solución A los problemas Eso y el parkour La mierda del agujero Macho A quien se le diga Además te has fijado Que en primavera Como el agua está mojada O sea La tierra está mojada Es súper oscuro Casi no se ve el agujero Yo no lo había visto Las veces que había pasado volando Por ahí o algo Bueno Esto ha sido rápido Esperemos Que esté en otoño Las tres notas musicales Como creo que es lo que va a pasar Verano Volvemos Vamos a ver la planta Como va El pájaro Que siempre me da Me va a volver a dar No esta vez No Ya me tiro yo Vamos a ver Dios Parece que está más cerca La planta Pero no lo está O sea más lejos A ver Pájaro No me No Dios gracias Sigue muerto Es verdad Pensaba que de verdad Lo habíamos reiniciado todo Me estaba creyendo ya Mi propia tontería A ver Ahí está la planta La planta Tú 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 ¿Qué haces aquí? Estamos cambiando la historia Literalmente Sigue a lo tuyo toro No quiero molestar No Hombre Cuánto tiempo Oh no Soy vosotros otra vez Goy pensó que estaba a salvo aquí Sí Calla y rígame la planta ¿Podría parar de hacer eso? Me llevó una eternidad Encontrar más agua Como tenga que venir en cada estación A porculizarle al camello Va a ser Va a ser Va a ser entretenido Pero 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 va a ser un poco cansino Aquí podemos subir Se ha dormido O sea No finjas camello Luego Luego te Luego te pegaré más Dios A lo mejor no puedo hacer No puedo llegar hasta arriba Solo por si acaso Ahora apuntando No guarda más agua Tendremos que venir En distintas épocas La madre que le parió Esto definitivamente no puedo Ya volveré Que quede claro La planta no tendría que hacerle algo Con En abeja En primavera ¿Verdad? Estoy hasta los huevos de abeja En el tiempo ya Todo tiene un límite Au Que bien plataformeo Uh Esto lo quiero Abusando del Del camello Hasta al máximo De sus posibilidades Yo no pensaba que iba a volver a salir De repente Toma Camello random ¿Verdad? Ha, 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 ha.